¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romedoros, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Mortal Kombat en el día que... Esto tiene gracia, ¿vale? Me acabo de comprar justo hoy el pase de batalla, ¿vale? Pase de combate, como veis pues me acabo de comprar los personajes Literalmente estaba ahí terminando de comprar los personajes, de hecho quiero echarlos un ojo a que tenemos a Sansun, tenemos a Nightwolf y tenemos a Terminator por aquí compañeros, ¿vale? Pero... ¿qué ha pasado? Ah no, comprar no, que ya lo tenemos comprado, cerrar, cerrar, esto me va a salir cada vez Madre mía, que pesados Ojo, espera, que me han dado algo aquí en la tarjeta de combate, ¿qué? Notificaciones Uff, descartar, por favor, descartar Vale, ¿qué ha pasado? Entramos en la tienda, oh, vale, madre mía, uh, qué de cosas Uh, vale, uh, qué cosas más ricas Sí, vamos a la tienda Y me voy a cagar en su prima la del pueblo, ¿vale? Pero lo que es literalmente su prima del pueblo Porque tenemos el pase de combate, lo cual ya tenemos Y han sacado el skin pack baile de máscaras que incluyen tres nuevos skins, personajes justo a tiempo para Halloween Juegan la piel de Jade, Bruja Mala, Cabal Psicopata y Liu Kang Calavera No lo voy a comprar, simplemente que sepáis que están en la Store Eh, directamente, pues los han puesto fuera del Combat Pass Lo cual me parece un cagarro Por cierto, ¿me lo puedo descargar y que me dejen de dar por saco con las notificaciones? Por favor Parece que ya has adquirido esto, esperemos que te guste Pues eso espero yo, compañero Eso espero No me lo he comprado por Terminator Mucha gente me ha dicho, oh, es que Terminator, van a sacar Terminator Yo no sé si sois conscientes de que tenemos allá Spawn, ¿sabes? O sea, Nightwolf Milen, Selena Eh, Guasón Que la verdad es Guasón así El otro también lo mismo Son personajes que me las trae un poco ¡Oh, sí señor! ¡Ay señor! La vara que da esto, ¿no? Y otra vez que me sale la chisma Bueno, bueno, bueno Ahí No sé si sois conscientes de que estos personajes, o sea Eh, Shangchun, lo tenemos más que visto Eh, Nightwolf, pues tres pares de lo mismo Y bueno, vamos a hablar, pues un poco de Terminator Que le vamos a ver un poquito Pero No es precisamente el personaje que más Que más me llame la atención Vale, a ver qué tenemos por aquí Bueno, vamos a empezar por abajo Que siempre suelen ser los mejores Bueno, no están mal No están mal en las torres de personaje En las torres de personaje Bueno, es que le quedan Le quedan como Como vienes siendo a ser una patada Donde Ahí mismo, ¿sabes? No sé qué le ha dado a los juegos ahora con Terminator, tío Que es que Si es Terminator, o sea que no No sé si es que habrá película ahora o algo Pero es Terminator el de toda la vida Madre del amor hermoso ¿Quién ha dicho que esto? Por Dios Pero si estas gafas le quedan hasta pequeñas, tú Madre mía Vale, pues estas también parecen francamente feas Pero Mira, este es Cíclope, tú Tenemos a Cíclope Madre mía Estas que son las del Rex del Ark ¿Sabes? Vale Las clásicas Las clásicas Madre de Dios Hay algunas que es que son unas Sabes lo que dices tú Pero vamos a ver, tío ¿En serio a quién se le ha ocurrido hacer estas gafas? ¿Sabes? Madre mía Madre mía Mira, Otto Octavius Hay algunas que es que no es que sean feas Es que son Te hacen daño a la vista Vale, pues Las clásicas Aumento de experiencia Ah, no tengo de esas Mejor Vale Las copetas sí que te puedes decir Venga, va Que se te vaya de las manos Bueno, no sé que me hagas esto No sé que me hagas esto Que no sabemos ni lo que parece Vale Uf Señor Hay alguna Mira, esta me gusta ¿Vale? Esta me gusta Joder Esta no está mal Aunque es que Lo que viene siendo a ser La parte de la De Estas son escopetas de Correderas La parte que es corredera Ah, no Esta no es corredera Esta es de De manguito Pues para que haces Una parte que parece De corredera Pregunto Madre mía Y esta tú, loco Válgame 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 Uf Esta mola mucho Esta me mola Esta donde se consigue En las torres de personaje Habrá que hacer torres de personaje Joder Mira, esta si no le hubieras puesto El silenciador ese Que no es ni un silenciador Es un compensador Le hubiera quedado bien Pero le habéis metido eso Y es que para mí es una cagada Hay algunas muy feas, tío Hay algunas que es que me parecen Pero feas Del verbo feas O sea, no Ojo de decir Es un poco fea No, no Es fea como para decir Hijo de mi vida ¿Qué has hecho con esto? Y esto me gusta El ornamento que tiene Vale Unas sencillitas Esta no tiene A ver, es una escopeta, tío ¿Por qué le pones ese cañón? A ver, soy muy crítico, sí Pero es que para Me tiene que Tiene que gustar algo Para que te lo pongas Pero es que Es que No sé Me parece un poco mojón ¿Ves? Esta me gusta el ornamento Me gusta el cañón Lo que pasa es que ese cañón Y Y la forma que le han dado Es para un rifle Más que para una escopeta Pero oye Por lo menos le queda Un poco mejor Vale Esta es la misma Con un recolor Y esta es la clásica ¿No? Esta no sé Donde se la ha sacado Vale ¿Y esto qué es? Bueno, tú Pero si esto no se ve Bueno, esto sinceramente Ni se ve A ver, en apariencia Vamos a ver Qué skins tiene Vale La más clásica Otra sí Que es un recolor Vale Empezamos por las de abajo Esta me mola mucho Y esta también está muy guapa ¿Eh? Esta también mola mucho Bueno, estos son recolor Vamos a ir directamente Bueno, estas tienen logos distintos Que no está mal Y esto Vale Y todo esto es un recolor En serio ¡Hola, chaval! Esta sí que mola ¡Hala! Esta sí que mola Se encuentran las torres de personaje Pues me toca ir a por torres de personaje Para que me den esa skin, tío ¡Qué guapa! Espero que no la hayan quitado Sé que he tardado en En comprar el pase Pero ¡Ostras! Ahí está como mola, tú ¡Madre mía! Eh... Vale Introducciones ¿Cómo era esto? A ver, introducción Eh, mira Esto es como la clásica Lo que pasa es que en la clásica salía Sale desnudo Vale Figura de acción Esta es como cuando encuentra Buah, es que no me acuerdo Yo ahora mismo de Bien de ¿Todo viene algo con Luke? Con Johnny Cage Ah, no Aquí no hay Pero es que aquí sí Mira, aquí salen Las figuritas de acción De Johnny Cage Y aquí La moto de Johnny Cage Por si casi hubieras puesto Un recolor de Johnny Cage Y ya estaba Vale Y lo que es en victorias Ahora, yo cada vez que veo esto Me va a ser mal antiguo Pero es que esto me recuerda Dice Máquina total No entiendo lo de Johnny Cage Si lo hubieras puesto sin nada Quedaba más guapo Está molado mucho Vale A ver aquí Pues mira La que más me ha gustado Es la del endoesqueleto Vale ¿Esto los podemos ver? No, esto no los podemos ver Pues bueno Ya iré practicando Y jugaré un poquito con 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 el personaje Vamos a Bajarle el agarre Vale De hecho el agarre Se lo voy a poner a Un 4 El post bloqueo Se lo voy a bajar A un 4 También Y se lo voy a dar Subir todo Lo máximo A A combos Que pueda 25 25 Y le voy a dar Un punto y punto No Me convence mucho Pero es lo que hay Pues bueno Compañeros Iré Iré jugando Iré probando los personajes O subiré más partiditas De vez en cuando Porque sé que es algo Que os gusta Y Que Oye Pues hombre Pues no hemos subido tanto Como hemos querido Pues por Ahora Como me salga este mensaje Todo el rato Me va a tardar Me va a aburrir Del verbo aburrir Por cierto Vamos a ver si está En las torres clásicas A ver si está La de Terminator Vale Y si es así Pues mañana haremos La torre de Terminator Que va a ser que no Ojo La carga contra el reloj De frenar echado Vale Enhorabuena Dentro de Estás dentro de Los mejores Muy bien Pues si hace que no juego Ni me acuerdo Belleza divina De Ectrion Jackie Briggs Torres heroicas Guerra de liberación Bueno Guantelete Acá han puesto más cosas Cabal Vale Por aquí que tenemos Nada Pues no tenemos nada Así ultra chulo Por cierto en el inventario Que tengo Un montón de mierda Tengo un montón de mierda Haré alguna torrecita A lo mejor Mañana tenéis Vídeo de torrecita O la semana que viene Quiero subir Más contenido De Mortal Kombat Hola por Dios Que no me lo quiero comprar Que ya lo he comprado Pesado Madre mía Niño Espero que os haya gustado Me van a tocar muchos narices Con el anuncio Pero oye Próximamente tendréis Más peleitas Compañeros Con nuestros personajes Favoritos Que ya os visto Pues me he comprado El Season Pass Y así que tendréis Más partidas En breve Vale Sobre todo tenéis que apoyar El vídeo Para que tengamos Esas partiditas Más a menudo Cuantos más likes Con más frecuencia Tendréis los vídeos Obviamente Así que Espero que os haya gustado Si es así me doyos A dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Acur Perur